...ambiente de U-Hack. Te esperamos el siguiente año en Guadalajara para que sientas toda la emoción de participar en este magno evento. No pierdas la oportunidad de participar y formar parte de uno de los más grandes proyectos del emprendimiento en México. Guadalajara 2020. U-Hack te espera. Universidad del Valle de México. Por siempre es responsable de lo que se ha cultivado. U-Hack te espera. U-Hack te espera. U-Hack te espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Cersei. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien todos por allá en sus casas y ustedes. Pues antes que nada, darles la bienvenida a nombre de la Universidad del Valle de México y a nombre de la Directora Nacional de la Red de Incubadoras, la doctora Aimee Gutiérrez, darles la más cordial bienvenida y agradecerle su participación y sumarse una vez más a los webinars de la Red de Incubadoras de Empresas. Y también agradecerle al licenciado Daniel Leal por sumarse a esta iniciativa de la Red de Incubadoras, por darnos este tiempo y aportarnos su experiencia y sus conocimientos. Le agradecemos mucho al licenciado Daniel. Antes de iniciar, quisiera platicarles, leerles un poco sobre quién es Daniel Garza Leal, darles una pequeña reseña. Daniel Garza Leal es, bueno, nació en Monterrey, Nuevo León, México. Es licenciado en Derecho, licenciado en Comunicación y Clima Organizacional, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posee una maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Monterrey. Está certificado en Team Building Experience en México, Diagnóstico de Cultura Organizacional en Colombia, Points of View en México, así como en la Herramienta Internacional MBTI en México. Facilitador Internacional en Calidad de Servicio de Quality Service Institute México. Facilitador de Tetramap Internacional en México. Facilitador de Aprendizaje AC, Acelerado Cooperativo y Experiencial de Mejorar. Centro Internacional de Investigación, Aprendizaje y Desarrollo en Venezuela. Coach Ejecutivo de DUNE, México. Certificado en, un certificado en Diseño de Programa de Aprendizaje para Adultos de JCI en Brasil. Y también un certificado en la metodología DICS en Venezuela. Además, ex egresado de la Academia de Liderazgo de la JCI en Japón. Se ha formado en distintos regresos y eventos de liderazgo en diversos países y regiones como México, Estados Unidos, Dinamarca, Japón, Brasil, Austria, Antigas Menores, Corea del Sur, Napa, Puerto Rico, República Checa y Venezuela. Lo que le ha permitido integrar experiencias, así como adoptar diferentes formas de pensar, sentir, inspirar y hacer, perdón, e inspirar durante la consultoría, facilitación y coaching. Posee 18 años de experiencia en formación y desarrollo de gente, así como en consultoría y coaching en 25 estados de la República Mexicana a nivel internacional y a nivel internacional, como en Argentina, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, República Checa y Venezuela. Fue presidente nacional de JCI México en el año 2006. Estuvo a cargo de la administración de proyectos de desarrollo del Instituto Nuevo Amanecer, ABP. Además, por la pasión que inyecta en su trabajo, ha sido reconocido a nivel internacional, nacional y local. Entre los premios más importantes se destacan Agente de Cambio por MTV Latinoamérica y la Organización de los Estados Americanos, OAE. Premio Estatal de la Juventud, Actividades Productivas en Nuevo León, México. Premio Municipal de la Juventud y Actividades Productivas en San Pedro Garza, Nuevo León, México. Huespe y Distribuido en San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Chiapas, entre otros. Ha formado agente en reconocidas organizaciones como en Cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, Spelma, Oster, Electrocontact de México, La Baza, Emerson, Pensa, Carrier, Alcoa, Alfemir, Frién Ruiz, Unrat, Long Wolf, Callaway, Wolf, Service Bolsa, Borning, Holtec, Farmatodo, Praexer, NEMAC, Parker, Granger, Reactivos Equipos, Maricay, Cámara de la Industria y Transformación de Nuevo León, Caintra, Cámara Nacional de la Industria y Transformación, Canacinta, Secretaría de Educación Pública, CEP, Tecnológico de Monterrey, Universidad de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad del Valle de México, Junior Chamber Internacional, AISEC, Instituto Nuevo Amanecer, ABP, entre otros. A mí también fue conferencista en la International Conference and Exposition, ISE, 2014 de la Asociación Americana de Entrenamiento y Desarrollo, ASTD. Actualmente es gerente de Relaciones y Negocios en Mejorar México, así como facilitador y consultor internacional de Mejorar, Centro Internacional de Investigación, Aprendizaje y Desarrollo, Organización al Servicio de Líderes, Organizaciones y Comunidades. Además, es asesor de la Universidad Corporativa Energía y Negocios USEN. Pues muy extenso la reseña, un ponente con bastante peso. Y antes también de empezar, gracias Erci de Campuzanes por traernos este nivel de los ponentes. Y pues no me queda más que servirle el micrófono al maestro Daniel Leal. Adelante maestro, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Si me están escuchando, pongan el micrófono para escuchar los que están ahí. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, bienvenidos sean todos ustedes a esta experiencia de aprendizaje. Bien, gracias. Bienvenidas. Bienvenidas. Donde vamos a estar compartiendo algunas cosas que son para la hora de la toma de decisiones. Yo les voy a estar marcando algunas pautas y aquí hay ciertas recomendaciones donde te invitamos a tener algo con que apuntar. Este, te voy a hacer que vayas a unos links que te voy a mandar también. Bien, vamos a tratar de, dentro de la virtualidad, hacer lo más interactivo posible estas 10 horas que vamos a estar conversando en esta conferencia. Ok, no se crean, es en menos. Y como punto número uno, me gustaría pedirles lo siguiente. Tan, tan, tan. Les voy a pedir que se vayan a este link, por favor, www.menti.com y incluyan, por favor, este código y van a contestar las preguntas. Hay dos preguntas que hay que contestar, se los voy a estar mandando también el link por este, el chat. Corre tiempo, señores, para esto tenemos dos minutos. Muy bien, ya llevamos cuatro o cinco personas. Son dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo más difícil de tomar una decisión? Estoy proyectando las respuestas, ¿se alcanzan a ver? No. Sí, sí, se alcanzan a ver, gracias. Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias, gracias por sus respuestas. ¿Qué es lo más difícil de tomar una decisión? Aquí me colocan algunos de ustedes. No saben de qué manera va a resultar. Saber si la decisión es la correcta. Tomar la decisión, tomar la decisión, saber que si está correcta o saber qué es ser. Pensar en los pros y los contras. La duda de saber que será una buena elección. Pensar. ¿Ustedes también la están viendo o estoy hablando como loco? Sí, sí, también la están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Estamos viendo. Muy bien. La incertidumbre de si es la mejor o no, evaluar cuáles serían las consecuencias. Estoy rodando aquí algunas de las respuestas. Los invito a leerlas conmigo. Saber si estas, si con estas afectarán a otras personas preciadas para ti. En las consecuencias que pueden surgir. Y realmente llegamos a un momento donde decimos, ajá, tengo que tomar una decisión. ¿Será que la estoy tomando bien? ¿Será que no la estoy tomando? Y empieza a generarse una especie de incertidumbre con todo, con todo esto que estamos viviendo. Nadie estaba, nadie estaba preparado para este tipo de cosas que nos están sucediendo ahorita. Pero, ¿nos podemos quedar paralizados o podemos seguir avanzando en este camino? Les voy a mostrar la siguiente respuesta. Muy bien. Ahorita se las voy a compartir, pero antes me gustaría que pensara sobre cuáles son las decisiones más difíciles que te están tocando tomar en este momento. Porque ciertamente algunos de ustedes podrán estar pensando, los que tienen negocios, sobre su negocio. Algunos están más preocupados por el tema de salud. Algunos otros están pensando en, inclusive en su profesión, si va a cambiar o no. Algunas personas hablan de, esto ya cambió. Pero, ¿exactamente qué fue lo que cambió? ¿Exactamente qué es lo que va a cambiar con todo esto? Y para esto me gustaría, ahorita les voy a compartir las siguientes respuestas, pero me gustaría compartirles el siguiente video, a ver si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver el video que está ahí puesto? Sí, perfecto. Ve si está segura tu hermana. Dile que ya no tenemos 15 años. Siempre tendremos 15 años. Papá, solo tiene un soporte, no resistirá una caída. Escúchame, Annie. No importa qué tan experimental seas, un buen alpinista siempre debe estar bien asegurado. Pero, papá... Si dos soportes son buenos, tres... ...es un mejor. Papá... No estoy jugando, Annie. No continuaremos hasta que pongas otro soporte. Papá, tengo tres soportes, solo está fastidiando. ¡Cuidado! Inexpertos a las dos en punto, sostente fuerte. ¡No! Cuando yo quiero escribir todos los estritos. ¡Tienes mucho peso, no resistirás! ¡Annie! ¡Asegura la cuerda! ¡No sé qué trato de hacer! ¡Quédense quietos! ¡Sujétense fuerte! Vamos a salir de esta. ¡Annie! ¿Qué tan lejos estás de la pared? ¡Quédense quietos, bonita sea! ¡Dejen de moverse! ¡Pasto! ¡Aguien! Manténgase quietos. Manténganla calma. ¡Annie! El otro soporte se mueve. ¡No! Trata de alcanzar la pared. Y ve si puedes engancharnos. Inténtelo. ¡No! 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 ¡Se mueve! ¡Peter, quiero que saques una vaca! ¡¿Qué? Por favor, haz lo que te digo ¡Deprisa! No tenemos mucho tiempo ¿Qué es eso por mí? Déjame caer ¡Es mucho peso! No va a poder soportarlo ¿Entendiste lo que dije? ¡Déjame caer! Si no lo haces, no haré Voy a jalaros a ustedes y todos moriremos ¡Se resistirá! ¡Es una muerte, Peter! ¡Compréndelo! ¡Entiéndelo! ¡No lo obligas a matarte! Si no lo haces, matarás a tu hermano ¡Córtalo en cuerda, Annie Marina! Si no lo haces, no voy a hacerlo ¡Córtalo en cuerda! ¡No puedo! ¡No bórtala! En cualquier momento se soltarán su aporte Y tú y Annie van a morir ¡Eso es lo que quieres! ¡No lo hagas! ¡Vas a matar a tu hermana! ¡No, Peter! ¡No lo hagas! ¡Córtalo en cuerda, pronto! ¡Detente! ¡No importa lo que pase conmigo! ¡Solo hazlo! ¡Ya no queda tiempo! ¡No, Peter! ¡Por favor! ¡Nadie te culpará por hacerlo! ¡Solo hazlo, Peter! ¡Ya no hay tiempo! ¡Annie y tú van a morir! ¡Córtalo en cuerda, Peter! ¡Por favor, hazlo! ¿Sabes que muchachos quieren jugar con ti? ¿Tú la hubieses cortado o no la hubieses cortado? Y es la pregunta del millón Esta es la página de Twitter, ¿no? Supongo yo Este video es de la película Límite Vertical Aprovechemos esta cuarentena Si alguien quiere continuar y ver qué pasó Búsquenla Se llama Límite Vertical Y a veces nos encontramos con situaciones así Donde decimos Oye, tenemos que tomar una decisión Y este es momento de tomar decisión Estamos en un momento crítico Les voy a pedir que pongan en silencio Su micrófono ahorita Porque estamos Cambiando Y estamos cambiando la forma De hacer Y yo sé que algunos de nosotros Empezamos con un proceso Con Ansiedad Miedo Este Resignación Y seguimos avanzando en el proceso Porque todavía no termina ¿Y cuál es el objetivo de esta charla? Bueno Identificar cinco actitudes Que retrasan la toma De decisiones En tiempos de incertidumbre Y también identificar el modelo Zig-zag Para tomar decisiones Desde las cuatro perspectivas Y una de las primeras cosas Que me gustaría Compartir Y es lo que nos dice La Real Academia Española En relación a la Certidumbre La certidumbre Tiene que ver Con un conocimiento Seguro De Y claro De algo Y una firme adhesión Una firme adhesión De mente En algo conocible Y sin temor a errar Y por obvias razones La incertidumbre Pues es lo contrario También cuando hablamos De decisiones La determinación O resolución Que se toma Y que se da De una cosa dudosa Y recuerdo Tuve la fortuna En el 2004 De tomar un curso Con Steve Covey Para los que no Conozcan a Steve Covey Es el autor Del libro Los siete hábitos De las personas Altamente efectivas Esto fue En el 2004 2003 Aquí está El libro De Aquí está El libro De Steve Covey Y una chinita Que se me atravesó Ese fue el último evento Que fui con una cámara De las antiguas Después de ese evento Compré Mi primer cámara Les estoy hablando Del 2003 Aproximadamente Este Pero siempre recuerdo A la chinita Que se atravesó Con Steve Covey Este Imagínense el gusto Que me daba Ver esa foto Este Desafortunadamente Steve Covey Pues ya falleció Entonces pues ya no No va a haber Forma de tomar Otra fotografía Con él Pero recuerdo Que en ese programa Él nos decía Algo bien interesante Y eres No eres producto De tus circunstancias Eres producto De tus decisiones Y en este momento Clave Es momento De tomar decisiones De analizar Y no lanzarnos Tampoco A la y se va ¿No? La toma de decisiones Es la capacidad Para analizar Diversas variantes Y opciones Para seleccionar La mejor alternativa La más adecuada Con el fin De lograr El mejor resultado En función De los objetivos Organizacionales Y esta es la definición Que nos da Marta Ayes Marta Ayes Es una consultora Argentina Que se ha especializado En el tema De competencias Organizacionales Todo este tema Del ser competente Ella menciona Esta definición De competencias Bueno De toma de decisiones Y algo clave Es que hay Tres implicaciones De la toma de decisiones Estas implicaciones Tienen que ver Con La capacidad Y compromiso Para ejecutar Las acciones Con calidad Por otra parte El ver oportunidades Y la tercera Tiene que ver Con una conciencia Cerca de las Posibles Consecuencias De la decisión Tomada O sea Va a haber Ciertas Consecuencias De esas decisiones Y yo tengo que Traerlas en el radar Yo no puedo tomar Decisiones Y no he analizado Las cosas Y ciertamente A veces tomamos Decisiones Basado en Nuestra intuición Y habrá Ciertas cosas Que sin duda Las puedas tomar Desde la intuición Pero va a haber Otras cosas Que debieses Analizar un poco Más Y yo sé Y yo sé que Algunos de ustedes Dicen Oye Daniel Pero esta situación De esto que estamos Viviendo ¿A quién le pregunto? Y algo que es bien Chistoso es Pues nadie le había Tocado estar En una pandemia Así Al menos Este Aquí en México Hubo casos De enfermedades Muy fuertes Como el ébola En África Pero Aquí en México Lo más cercano Fue en el 2000 ¿Qué fue? En el 2008 Este Pero no fue Tanto como ahorita No nos había tocado Estar Tanto tiempo Encerrados Y entonces Las implicaciones Es la capacidad Y compromiso De ejecutar Ver oportunidades Porque tampoco No nos podemos Estar Preocupando Y vivir Con miedo Porque tanto miedo Nos va a dificultar También la toma De decisiones Y sobre esto Me gustaría Nuevamente Invitarlos A Menti Y les voy a poner Otra vez El link De De esta Siguiente Pregunta Si ya Tienen abierto Menti Solamente Coloquen Este nuevo Este Este nuevo Código Por favor Listo Adelante Perdón Aquí estamos Maestro El código Es el 76220 Se los coloqué Se los coloqué Directamente En el chat Y Y es el 76220 Se van a www.menti.com Y colocan 706220 Y esta es una O sea En una palabra Escribe los aspectos Que debes Considerar Para la toma De decisiones En tiempos De incertidumbre Pueden ver Los resultados Como ha ido Avanzando Solamente Tenemos seis Personas Este Los voy a Invitar En una palabra ¿Qué aspectos Debes considerar Para la toma De decisiones En tiempos Incertidumbre Si se está Viendo Ahí Ya vamos En 62 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 Mientras Las palabras Van teniendo Más menciones Las palabras Se van tomando Un poco Más grande Como ustedes Lo pueden ver En el mapa Tenemos Entre las palabras Más Grandes El riesgo Es algo Que tenemos Que tomar En cuenta Las consecuencias La inteligencia El conocimiento La seguridad Ahí se me siguió Moviendo El que si es Viable Wow Fíjense Hasta ahorita Han contestado 104 personas Estas Estas palabras Y vemos Que entre las más Grandes Riesgo Seguridad Consecuencias Inteligencia Beneficio Riesgo La visión La paciencia La confianza Y son temas Que tenemos Que tomar En cuenta Ahora Si alguien Quiere tomar Una fotografía De aquí Y que la mande Al chat Estaría Espectacular Para que todos Puedan Observar Estas palabras Y ahora Les voy a Volver A compartir Mi presentación Algo Cuando iniciamos Y al principio Emocional Estos cambios Estos cambios Estos cambios Tienen que ver Con el aprendizaje Pero Estamos en un momento Donde tenemos que vivir Cierta emoción Pero nos tenemos que conectar Con otra cosa También para que Podamos Fluir Porque cuántos Nosotros no nos Nos quedamos pegados En la emoción Del miedo En la emoción De la ansiedad Porque bueno ¿Qué va a pasar ahora? No tomar decisiones También es estar Tomando decisiones Algunos Nos acostábamos Diciendo Bueno Ya mañana Capaz Si van a levantar El encierro Y resulta que no Si dominas Lo que sientes Estás capacitado Para tomar decisiones Correctas En todo este proceso Yo Ciertamente Al principio Tenía una emoción De miedo Y después Empecé a ver Como que bueno No pude estar No pude estar Encerrado Y con miedo Todo este tiempo Perdón Perdón ¿Pueden ayudarnos Poniendo En muchos De sus micrófonos Por favor? No te escuché muy bien ¿Lo pudieses repetir? Ya Gracias Es que alguien Estaba con Gracias Ángel Es que había un micrófono Abierto maestro Gracias Yo pensé que me habían puesto Música de fondo Y efectos especiales Yo dije Me están ayudando A hacer esto más dinámico Pero gracias Este Si dominas Lo que sientes Estás capacitado Para tomar decisiones Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno Enfocarnos en ¿Qué cosas Sí podemos hacer? Porque el encierro No podemos hacer Absolutamente nada Hay cosas Que están en nuestras manos Y hay cosas Que no están En tus manos Y es algo que Me gustaría Que te llevaras El día de hoy Hay cosas Que están En nuestras manos Y hay cosas Que no Con las cosas Que están En nuestras manos Vamos a enfocarnos Vamos a tomar Esa energía Y vamos a ver Bueno Cómo nos subimos Al barco En mi caso Empecé Bueno No empecé Continué Un libro Que tenía Pendiente De estar escribiendo Y bendito Dios Ya lo terminé Todavía no sale Tomamos otros hábitos Nos empezamos A desvelar más Te despertaban Más tarde Pero si tú No te enfocas En lo que quieres En lo que quieres Construir Pues Vas a estar Postergando Algunas cosas Y por eso Te pregunto Bueno ¿Tú cómo tomas Las decisiones? Tomamos decisiones Basadas en nuestra actitud Y en nuestra percepción De la realidad Y hay cinco actitudes Que retrasan La toma de decisiones En tiempos de incertidumbres Y me gustaría Compartir contigo Estas cinco actitudes Está Primero la de Oye ¿Piensas demasiado? Y oye ¿Y si no funciona esto? Oye ¿Qué va a pasar? Y estás Dándole Y dándole Y dándole Vueltas A la cabeza Sobre Un cierto tema Y casi Casi que te des velas Y estás Sumamente Presionado Por esto Por otra parte Oye Vas dejando para mañana Las cosas ¿No? No, no Después lo hago No, no Mañana empiezo Bueno Debería empezar A hacer ejercicio Aprovechando que estoy encerrado Pero bueno Mañana Empiezo a hacer ¿Y cuántas cosas No empezaste a Hacer Y a posponer De las cosas Que tenías pendiente Otra Tiene que ver Con Lento Para actuar O sea Sí, sí, sí Sí quiero Pero Pero no O sea Sí es algo Que quiero Pero La intención No va acompañada De la acción Solamente Está la intención Pero no me muevo Por otra parte Está el Parálisis Por análisis Oye Si no lo veo No lo creo Y entonces Empiezo a Dudar de algunas cosas Y ese tiempo Que yo pudiese Estar aprovechando En hacer Cosas O lograr más Pues resulta que No estoy enfocado En eso Y por último Estar En una etapa De perfeccionismo Donde Todo tengo que hacerlo yo Y bueno Déjame Empiezo a hacer Otra vez esto Y es ¿Qué has logrado Hacer en este encierro? ¿Cuáles son las decisiones Más importantes Que te ha tocado tomar? Y ojo Todos nos ha tocado Decisiones ¿Qué tomar decisiones? Algunos más fuerte Que otros Desde la decisión De Seguir trabajando Desde la decisión De parar Desde la decisión De Cerrar un negocio Oye Tener que tomar Una medida De una reducción De salario Tener que tomar Una medida De Pausar Algunas cosas Tener que estar Pensando Si Sigo pagando A los trabajadores A los colaboradores O detengo este poquito Para volver a arrancar Inclusive A algunos Les tocó El tema De Salirse De trabajar Algunos Estaban en el Proceso De búsqueda De nuevo Trabajo Y se detuvo Pero recuerda Solamente Podemos controlar Aquellas cosas Que están En nuestras manos Pero claro Que te puedes Enfocar Para hacer Cosas Positivas Te puedes Enfocar En hacer Cosas En proyectos Avanzar O En estar Pensando Y en quedarte Pensando En todas Estas cosas De estos Aspectos ¿Cuáles Consideras Que te esté Afectando Un poquito Más? Te voy a pedir Otra vez Entra Menti Este Y vámonos El nuevo Código Es 80 148 80 148 Te lo voy a apuntar Nuevamente En En el chat 80 148 80 Gracias. Y vamos a ver qué están diciendo aquí ustedes. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la actitud que está retrasando tu toma de decisiones? Gracias. Vamos en 71 personas. Vamos a llegar a las mil votaciones. Ah, no, ¿verdad? No, no, no es Facebook. Hola. Hola. Es que no me dejes entrar al link y me dice que es como sesión privada. Ah, caray. Hola. A mí también me aparece igual que la compañera. Ya no pude entrar. Estamos igual. Yo tampoco puedo entrar. Somos ya varios. Somos que no podemos entrar por lo que veo. Acuérdense que es www.menti.com. No es Mentimeter. Es menti.com. Yo lo puse en duplicar la página y ya me dejó entrar. Gracias. Yo aquí estoy viendo 81 personas. El link sí funciona. A lo mejor estamos escribiendo mal el link. Y acuérdense que cambió el código. No es el mismo código. El código es 80148. Parece que ya ya empezaron a avanzar algunos. El 5092. Muy bien. 95. ¿Cuántas personas estamos conectados en este momento? 215. ¿Cuántas? 216, maestro. 216. Gracias. Ah, no. Entonces vamos a esperarnos media hora para llegar a los 200. Vamos a crear. El 50% habla de estar pensando mucho, estar pensando mucho en las cosas. Y la invitación aquí es, no le pienses demasiado. Enfócate en lo que puedes hacer. Enfócate. Y claro que viene un proceso de análisis y todo, que ahorita vamos a estar revisando. Pero no nos podemos detener con toda esta situación. No podemos dejar cosas, dejar de hacer las cosas que veníamos haciendo. Ciertamente el proceso de cambio implica un proceso de adaptación. Pero no podemos estar lamentando, no podemos estar pensando qué va a pasar, porque si no nos podemos quedar mucho tiempo en eso. Y para eso me gustaría tocar otro tema, que es el tema de la percepción de los problemas en la toma de decisiones. Gracias a los que votaron. Gracias a los que votaron. Y aquí entramos con una imagen. ¿Qué es lo que ves aquí? Y te voy a pedir, este, ayúdame por favor nuevamente escribiendo en el chat. ¿Qué es lo que ves en esta imagen? ¿Qué es lo que ves en esta imagen? Una pareja, tranquilidad, un lugar para relajarse, relajamiento, paz, planeación, todo eso viste, es que bárbaro. La orilla de un río, tranquilidad, lo que ves una pareja en el parque, una pareja, tranquilidad, paz. Un día con amigos, compañeros de escuela. Buscan algo, un lago grande, un lago grande, disfrutando del atardecer después de una compra, un río. La vida después del cómbito, él también. También se puede ver eso, enamorado. Ya empezó a subir de tono la conversación. A Pikachu, también lo vieron. Este descanso, preocupación. ¿Y por qué dos novios que se escaparon? No, hombre, así se hacen los chismes. Y ahí ya empieza a avanzar todo esto. Por eso les quiero presentar el modelo zigzag. Para tomar decisiones considerando las diferentes perspectivas. En este modelo hay dos conceptos importantes. Los datos versus los conceptos y el sentir versus la razón. Este modelo está inspirado en la metodología Mayer-Briggs. Mayer-Briggs es una de las herramientas más utilizadas para evaluar estilos de liderazgo. Fue creado por Katherine Briggs y Isabel Briggs, su hija. Y ha sido la herramienta de liderazgo traducida en más de, híjole, 70 idiomas. Entonces, es muy, 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 muy importante. Y fíjense, algunos de ustedes, ¿y por qué les pregunto esto? Ya les voy a explicar. Porque hay un tema de, desde la perspectiva de las personas concretas, desde las personas concretas donde ven solamente datos, ven detalles, sin interpretarlos. Como dos jóvenes sentados en un banco a orillas de un lago, una bolsa amarilla, una mochila. Que es algo más descriptivo. Oye, nada más estoy viendo los dos jóvenes sentados, este, con, con una bolsa amarilla. A lo mejor que se parece a Pikachu, pero no es Pikachu, es una bolsa amarilla. Y, este, y una mochila. Y también están los abstractos. Los abstractos ven la idea global, la abstraen. Y empiezan a generar conceptos relacionados. ¿Sí se ve la presentación, chicos? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve súper bien. Y pueden decir, veo la amistad de una pareja relajada, disfrutando del paisaje después de un paseo. Y fíjense cómo algunos de nosotros tenemos, tendemos a ir hacia lo concreto. Y otros tendemos ir hacia lo abstracto. Unos se limitaron en decir, oye, pues yo veo una pareja sentado a un lago, en una banca. Y otros empezaron a decir, oye, se escaparon y la vida después del encierro. Y están celebrando y se van a jugar, y se aman, y se quieren, y se ve amor entre ellos. Y dices, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, pero no. Hay unas cosas que están muy claras. Y hay otras que son producto de nuestra imaginación. Y este es el primer escenario. Las personas que tienden a ser un poco más concretas, que son excelentes con los números, que son lógicos. Y por otro lado, tenemos los que son creativos, creativos, creativos. Y que son unas máquinas generadoras de ideas. También, por otra parte, tenemos los sentimientos. Que estos deciden basados en su corazón. ¿Cómo afecta esto a las personas? Pueden cambiar una decisión objetiva por una decisión que no afecte a las personas o que beneficie al más necesitado. Y se van más por los sentimientos, por las personas, por, oye, ¿cuál es el impacto que esto tiene? ¿Qué es lo que va a pasar con las personas? Y también tenemos los que son más de pensamiento. Si eso se acordó, eso se ejecuta. Deciden basados en la razón. Ven la justicia absoluta. Y pueden pasar por alto las consecuencias en las personas y el ánimo de un equipo. Están más interesados en qué? En el resultado. Entonces tenemos cuatro perspectivas. Las personas que son lógicas, cuadradas, y que hay una perspectiva en eso. Y dices, a ver, es que no puedo ver otras cosas que solamente las evidencias y solamente los hechos que estoy viendo. Por otro lado, tenemos las personas creativas que empiezan a divagar, empiezan a crear diferentes alternativas, empiezan a ver cómo se relaciona esto. Tenemos a las personas que también evalúan los sentimientos y dicen, oye, esto que voy a tomar de decisión, ¿cómo va a afectar a las personas? Y por último es, bueno, ¿cómo logro el resultado? Entonces, para tomar decisiones, yo tengo que pasar por estas cuatro perspectivas. Yo tengo que analizar cómo va esta cadena para yo poder analizar todas las cosas. Ciertamente no tenemos el control y a veces no vas a tener toda la certidumbre para tomar una decisión. A veces no vas a tener esa certidumbre. ¿Y qué? Ajá, no tomas la decisión. Pues no, tenemos que tomar la decisión. Entonces, vemos que nos enfocamos a ver cuáles son los hechos, cuáles son las evidencias, o cuál es la data que existe para tomar una decisión. Oye, ¿cómo se relacionan? ¿Qué otros significados puede tener? ¿Cuál es el concepto? Después, ¿cuáles son los pros y los contras de cada opción, desde la lógica? Y ¿a quién puede afectar más nuestra decisión e irnos más hacia lo humano? El flujo es, debiese yo pensar primero en los hechos, en la data, en el concepto, después en la lógica y después ver el impacto en las personas, el impacto en la gente. Paulo Coelho decía, jamás dejes que las dudas paralicen tus acciones. Toma siempre todas las decisiones que necesites tomar. Incluso sin tener seguridad o certeza de que estás decidiendo lo correcto. Porque cuando tomamos una decisión, como que nuestra mente es bien inteligente y empieza como que, bueno, ¿qué vas a hacer? Y te surge una idea de que, bueno, te quedas paralizado o lanzas y te avientas y de forma atrabancada tomas una decisión precipitada. Y es bueno, ¿cómo tengo que tomar la decisión? Cuando tomas una decisión desde el, bueno, más bien cuando no la tomas, cuando estás en un estado de paralizado, te vuelves cauteloso y tienes mucho miedo de tomar malas decisiones. Y estás como que dándole muchas vueltas y todos como, bueno, ¿saldré o no saldré? Bueno, ¿hago el súper o no hago el súper? Bueno, ¿pido mejor que me lo traigan o sí salgo? Bueno, ¿será que sí está muy fuerte o no? Y empezamos también desde lo racional y ciertamente necesitamos más información la persona. Y cuando estamos en este momento, bueno, hay ciertos riesgos de perder oportunidades y fallar poco a poco. Porque cuando nos estamos más paralizando, oye, a veces se presentan oportunidades, se aprovechan, tienes tiempo disponible y no haces nada al respecto. Yo te pregunto, ¿cuándo tendrías la misma cantidad de tiempo que tienes ahorita para a lo mejor hacer un proyecto personal? Para a lo mejor construir ese plan de negocios? Para hacer, pues, esos sueños, para cristalizarlos. Es el momento, es el momento de empezar a generar. Porque toda crisis viene cargada de oportunidades. Ahora, nos vamos al otro extremo cuando decimos, oye, vamos a tomar una decisión precipitada. Y en esto nos arriesgamos y decimos, bueno, ingesú, ya ahorita hacemos esto y Dios dirá. Ahora, cuando actuamos desde el punto de vista arriesgado, tienes miedo a perderte cualquier oportunidad. Y entonces no te quieres perder absolutamente nada. Y estás, busque, busque, busque algunas cosas. Te conviertes en visceral y a veces andas con ganas de hacer las cosas, a veces no. Y empiezas a estar con un conflicto contigo mismo porque quieres tomar todas las oportunidades. Y, ah, entonces, este, la gente necesita tapabocas. Bueno, voy a comprar tapabocas. Oye, la gente necesita esto. Bueno, voy a comprar esto. Y dices, bueno, pero será la mejor ahorita. O sea, si está vendiendo, oye, sí voy a poder cumplir. Y entonces necesitamos que mediar un poquito esta situación. Porque todavía no contamos con una información suficiente. Y claro que hay cierto riesgo. Y el riesgo es, pues, no analizar factores importantes y fallar de golpe. Entonces, nosotros en la toma de decisiones necesitamos que encontrar un punto medio donde toleremos el riesgo, no quedarnos paralizados. Y ciertamente, tomar una, o sea, tolerar el riesgo. Pero algo bien importante es analizar alternativas. Como dice aquí, Marta, funciona muy bien cuando te anticipas a los peores escenarios con tu vida cotidiana y laboral. Le das solución si ocurren automáticos, reaccionas. Aunque el COVID nadie lo pronosticamos. Ciertamente nadie lo pronóstico. Pronóstico. Gracias, Marta. Por otra parte, tenemos que hacer una mezcla entre lo racional e intuitivo. Y esto nos genera tomar mejores decisiones. Pero me gustaría hablar un poquito de esto, porque creo que es importante que analicemos las cosas, pero que tampoco te detengas tanto. Porque si no, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Cuánto estás dejando de ganar en esta situación? Si tú, algunos de ustedes están en la incubadora de negocios de la UEM, algunos otros de ustedes tienen su negocio, algunos otros de ustedes son estudiantes, pero ¿cómo puedo aprovechar este tiempo? Porque me decía mi esposa cuando estaba escribiendo el libro y me dice, porque estaba súper enfocado con el libro y me decía ya, se me hace que va a arrancar todas las cosas antes y no vamos a terminar de escribir. Entonces yo decía, no, 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 déjame enfoco más, no vaya a ser que arranquemos y luego ya no me voy a poder enfocar. Entonces necesitamos que enfocarnos y planear, oye, a ver, ¿cuál va a ser mi meta este día? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar para lograr y alcanzar esto que me estoy proponiendo? ¿Qué padre sería tener una lista de cosas por hacer en el día? ¿Qué decisiones que tengo que tomar con el negocio? Algunos dicen, es que es una excelente oportunidad para arrancar un nuevo negocio. Y sí, también. Puede ser riesgoso, como todo. Por eso es bien importante analizar esto. Ahora, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente y no nos podemos estar paralizando en esta situación. ¿Alguien tiene alguna duda? Me gustaría escuchar. Si alguien tiene alguna duda, siéntase en libertad de abrir el micrófono en este momento. No vamos a pasar a una dinámica que me encanta. Porque viene un reto. Y aquí en este reto ya no nos vamos a ir a mentir. Pero fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Las instrucciones son las siguientes. La respuesta correcta de este reto me lo van a enviar por correo electrónico a este correo. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar de qué se trata el ejercicio. La respuesta no la pueden poner en el chat. Me la van a enviar por correo electrónico. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Número uno. Yo te voy a colocar una lista de palabras. ¿Ok? Y con la primera letra de cada palabra se utilizará para formar una nueva palabra. Todas las palabras se utilizan. Todas las que vas a ver se van a utilizar. Cuatro. Debe ser en el menor tiempo posible. Es un trabajo 100% individual. En la virtualidad, pero individual. Y no se puede escribir la respuesta en el chat. Lo que vamos a hacer... Chan, 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 chan. Es un acróstico. Y aquí tenemos un ejemplo. Yo les voy a pasar ciertas palabras. Aquí en la derecha viene matrimonio, amistad, respeto, odio. Esas cuatro palabras, yo voy a tomar solamente la primera letra de cada palabra. La primera letra de cada palabra forman una nueva palabra. Matrimonio, amistad, respeto y odio forman la palabra amor. A de amistad, M de matrimonio, O de odio y R de respeto. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que va a hacer? Chan, 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 chan. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces... Ah, bueno, ya. Ya lo vi. Gracias. Una duda nada más. Entonces es hacer acrósticos con las palabras que nos va a dar. No hacer acrósticos. Vamos a hacer un acróstico solamente. Un acróstico. Ok, gracias. Vamos a hacer uno solamente. Yo te voy a mostrar ahorita una serie de palabras. Y ustedes van a acomodarla. Y ya Laura me hizo favor y Marta de colocar mi correo electrónico en el chat. Ok. ¿Están listos? Activen todos sus micrófonos. ¿Están listos? Sí. Sí. ¿Cuándo es el ambiente de la UM? No. Venga. Sí. Hombre, bien animado. Bien animado. Qué barba. Qué barba. Muy bien. A la cuenta de tres. Una. Dos. Y... Tres. Adelante. Y voy a estar al tanto ahorita de las palabras, este, aquí en el correo electrónico. 90% de batería. Adelante. Para el desafío. E, C, E, C, E, C, C, C. Ahora se apaguen el micrófono porque se están escuchando ahí contar ahí las letras y las palabras. Te voy a tener una noticia que... Te voy a tener una noticia que... Sus micrófonos, por favor. Gracias. Gracias. Daniel, ya recibí tu correo. Daniel Boutek. Y... 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 Paula. Yasmin. Hassani. Marisela. Clara. Yoselin. Marlene. Jimmy. Eric. Y... 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 Patricia. Patricia. Torres. Eiber Sol. Carlos Chacón. Herva. Ilse. Voy a dar un minuto más. A ver, el que abra aquí ya me sacaron. Sí. Chicos, por favor. No. 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 Silvia, Isaac, Mayra, Armando, Marla, Julio César, Charly Muy bien Muy bien, oye, qué bárbaros No, no voy a ir, güey No me llegaron las letras Las letras son las que están en la pantalla Son las palabras que están José Muy bien A la cuenta de tres Les voy a pedir que todos activen el micrófono Y fuerte van a decir qué palabra formaba Cuando yo cuente tres Desactivamos el micrófono Una, dos, tres Decide 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 Ahora sí apagamos otra vez el micrófono Decide Gracias Decidí Daniel Disculpa Maestro Daniel Ponga su micrófono Porque silencia a todos Para que fuera más rápido Gracias Qué amable Define el problema La decisión Oye, exactamente Qué es la decisión Que tengo que tomar Cuál es el problema Y ahora sí que Bueno Escribirlo en una hoja Empezar a hacer una lluvia de ideas En relación a Oye, cuáles son los problemas Que tengo Cuáles son las decisiones Que he estado postergando Oye, a qué le he estado dando Muchas vueltas Al asunto Por otra parte Explora las diferentes opciones Llega a un nivel de análisis Así como cuando alguien va y compra un carro Así como cuando alguien va a comprar algo Que comparas Oye, cuáles son las alternativas El gran secreto de la toma de decisiones es Cuántas alternativas tienes Si tú nada más No, no, no Es que ya pensé todo Y nada más tengo dos alternativas O nada más tengo una alternativa No estás haciendo bien el trabajo De la toma de decisiones Porque para tomar decisiones Tú tienes que explorar Diferentes alternativas Bueno, qué opciones tengo Y ojo Partiendo del hecho de que Hay cosas que no puedo Que no están en mis manos Y hay cosas Que sí están en tus manos Partiendo de eso ¿Qué alternativas tienes? Por otra parte Considera las consecuencias De cada solución Algo que a mí me ayuda mucho A esto Son algunos ejercicios De visualización Oye, a ver Si tomas esta decisión A ver, déjame Me imagino Tomando esta decisión ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué cosas me pueden pasar? ¿Y cómo me vería? ¿Cómo me siento con esas consecuencias? Ahora voy a pensar En la otra alternativa A ver Voy a hacer otro ejercicio De visualización ¿Y cuáles son las consecuencias De esto? ¿Qué pasaría? Por otra parte Identifica la mejor solución Basado en algún sistema De puntos O sea, asígnale puntos A ver, pros y contras Pero realmente hazlo Y más Si es una decisión Que va a impactar O que va a hacer Algo relevante Con tu vida Con tu trabajo Con tu profesión Inclusive con tu pareja Decídete hacerlo Bueno, ya arranca Ya, ya No podemos estar pensando Mucho a esto Necesitas clarificar Cuáles son los pasos Y por dónde vas a arrancar Y también evalúa tu decisión Y aprende De sus errores Y de sus consecuencias Decide Define el problema Explora las diferentes alternativas Considera las consecuencias De cada solución Identifica la mejor solución Y decidete hacerlo Y evalúa tu decisión Y seguramente Con este modelo Te va a dar claridad Te va a dar Más claridad A la hora De tomar Decisiones ¿Cuáles fueron Los objetivos Del día de hoy? Identificar Cinco actitudes Que retrasan La toma de decisiones En tiempos De incertidumbres Identificar el modelo Este Para tomar decisiones Desde las cuatro perspectivas Y ya me gustaría a mí Ir concluyendo Y pasar A las preguntas Si es que las hay Y me gustaría Solamente Invitarlos A la reflexión O sea Invitarlos A A cerrar Esta conferencia Porque yo sé Que hemos estado Encerrados Hemos estado Con muchas ideas En la cabeza Pero Bueno ¿Cómo podemos Aprovechar el tiempo? ¿Qué decisiones Tengo que tomar? Para poder tomar Mejores decisiones ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito Lograr? Porque acuérdate No creo que vaya A presentarse Otro momento Donde vayas a tener Tiempo Para enfocarte En lo que quieres Por mi parte Es todo No sé si alguien Tenga alguna duda Aquí están mis datos Si alguien quiere Contactarme Bueno también Habían apuntado En el correo electrónico Y por mi parte Es todo Muchas gracias Por su tiempo Y muchas gracias Por estar aquí Espero que tengas Una buena toma De decisiones En estos tiempos De incertidumbre Y mis mejores deseos ¿Cuál es el tiempo ¿Cuál es el tiempo recomendable Entre cada etapa Del modelo Decide? No hay un tiempo Determinado En sí Lo que sí te recomiendo Es Ir madurando Cada una de las etapas Digo Para definir el problema Te puedes tomar Dependiendo A lo mejor Una hora Para darle vueltas Identificar Cuál es el último O sea Cuál es la raíz del problema Para que te vayas Directamente a la causa En explorar Las diferentes Opciones Incluye Una época De Investigación ¿Y qué otras alternativas? Inclusive Preguntarle A amigos Compañeros Oye ¿Qué alternativas Tú también ves? Porque a veces Yo puedo estar Super ciclado En algo Y es Bueno ¿Qué otras alternativas hay? Y sobre eso Hacer un análisis Y vaya A lo mejor Te puede Dependiendo De cuánto tiempo Le inviertas Pero a lo mejor En uno Dos días Tres días Puedes terminar Con todo este proceso Alguien Luis Antonio Quiere hacer una pregunta A través de su micrófono Adelante Buenas tardes Compañeros Buenas tardes Profesor Daniel Garza Muchas gracias Por esta Pequeña conferencia Que es muy importante Yo estoy tomando un curso De resiliencia Pero está muy relacionado Con lo que está mencionando Acá El de CIDE La pregunta es Este Este proceso Que tendríamos Cada quien En nuestras actividades Profesionales O laborales ¿Se vería enriquecida Con alguien Que nos asesore O que nosotros mismos Hagamos nuestra retroalimentación Con nuestro equipo De trabajo? Esa es mi pregunta Gracias Va a depender Va a depender De la decisión Que tengas que tomar O sea Si tú tienes Y por eso es tan importante También La etapa de investigación En algún momento De todo este proceso De encierro Yo me llegué A cuestionar Oye ¿Será que yo soy El único Que sí está encerrado? O también hay Otras gentes Encerradas Porque yo veo Mucha gente En la calle Y escuchaba Muchos ruidos Y veía mucha actividad Y la gente Publicando fotos En las calles Y algo que hice Fue Pues validar ¿Y cómo validé? Hablándole a mis clientes Oye ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo estás manejando esto? ¿Están en su casa? ¿O están trabajando? ¿Cómo lo están haciendo? Y entonces Entra en un proceso De investigación Habrá decisiones De negocio Que son claves Que sin duda Nos puede ser De gran utilidad Contar con un experto O contar con una red De amigos Compañeros Que estén en la misma O parecida situación Para poder empezar A rebotar ideas Y alternativas Inclusive grupos De apoyo Grupos de apoyo Desde grupos De Facebook Grupo de chat Oye Este Y ciertamente Algunos de nosotros Tenemos Los amigos Que son Este Pues súper buenos amigos Pero a lo mejor También tenemos Un círculo De personas claves Que me pueden orientar Para tomar alguna decisión Yo te recomiendo eso No sé si te contesté Antonio Muchísimas gracias Sí Es muy interesante La respuesta Que me está dando Y sí sería Muy útil Como me lo plantea Se lo agradezco mucho Gracias A tus órdenes Gracias La siguiente pregunta Está referida A qué recomendaciones Le puede dar Para dejar De postergar Hacer Una lista De prioridades Yo creo Hacer una lista De prioridades Y ponerles Tiempo límite O sea Creo que Va muy de la mano Con A ver Qué tiene que ocurrir En este Tiempo Este Y qué tengo que hacer Qué tengo que lograr El día de hoy Y en la medida En que tú hagas Una lista De actividades Y es A ver No me puedo Ir a acostar Si no he terminado Estas cosas Yo empecé A escribir un libro Les cometé Y en este libro Es un libro De rotación De personal Porque la gente Se va De los trabajos Y en este libro Literal Yo decía Hoy tengo que acabar Tal capítulo O tal apartado Y aunque me desvele Y aunque me quede más Pero hoy tengo que terminarlo Y a lo mejor No va a ser La mejor versión Pero hoy Este Tengo que terminar Con esto Y en esa medida Uno va avanzando Y logrando metas Hasta yo mismo decía No creo terminarlo En este tiempo Y ayer que estaba hablando Con Este Los editores Que me dijeron Oye Daniel Cuántas páginas Se hicieron del libro Oye pues se hicieron tantas Que van a equivaler a tantas Y decían Oye Daniel Pues si andabas inspirado Y yo Pues no Pues es que estaba 100% Enfocado El libro se va a llamar Quédate conmigo Las tres principales causas De la rotación de personal Próximamente Próximamente Otra Es un comentario De Estefanía Que le solicita Lo siguiente Me gustaría Me gustaría Que nos volviera A explicar El flujo Del modelo Zigzag Lógica Concepto Date Y humano Me parece importante Claro que sí Déjame Me regreso Aquí ¿Cómo te comento Estefani Estefani ¿Verdad? Sí Cuando hablamos De esto Hablamos De Este modelo Recuerda que está Inspirado en Las diferentes Tipos de personalidades De las personas Y en los diferentes Enfoques Y perspectivas Que uno tiene que dar Si tú Has Escuchado Hablar De la teoría De diferentes teorías De personalidad Todas las teorías De personalidad Te hablan De cuatro estilos De personalidad A excepción Del Maya Briggs Que el Maya Briggs Te habla De 16 estilos De personalidad Estas 16 personas Estas 16 Tipos de personalidades Están basadas En estas cuatro Y sus combinaciones ¿Ok? Por eso Yo me gusta Hablar Sobre estas cuatro Principales Que precisamente Son las que Representan La data El concepto La lógica Y lo humano Si yo te lo resumo Este Es pensar En el resultado Pensar En lo que quieres Lograr Pensar En cuál es Lo final Y tomar La evidencia Entonces vas a Comparar Lo que quieres lograr Con la información Que tengas Este Por otros lados En esto de concepto Vas a generar Diferentes Diferentes Ideas Y vas a Generar Diferentes Significados De lo que Quieres tomar Por un Después en el punto Número tres Entramos en la lógica Oye ¿Cuánto me va a costar? Oye Es viable esto Lo puedo hacer No lo puedo hacer Y por último Ver el tema De el impacto Y las consecuencias De lo humano Ok Bueno ¿En qué me va a afectar Esto a mí? ¿En qué va a afectar A los míos? ¿En qué va a afectar A mis colaboradores? ¿A mis empleados? ¿En qué va a afectar Esto a mis vecinos? ¿A mi familia? ¿Cómo va a afectar esto? Y sobre estas cuatro Versiones Sobre lo que quiero Sobre Generar más alternativas ¿Qué otras alternativas tengo? Sobre Ver si es posible Si realmente se puede Es viable O sea Después de analizar Los pros y los contras Y después irme a El impacto Y después de analizar Estas cuatro versiones Pues Poder tomar Algunos Este Tomar las decisiones Eh Es No sé si quede claro Estefanía Aprovecho para Contestar Ariadna Carolina Donde habla De qué libros Recomienda Para la toma De decisiones Eh En cuanto a hacer Un proyecto O Ver si es viable O no Hay Diferentes tipos De libros Hay uno Que recuerdo Ahorita Que es De Edward de Bono Que son Los seis sombreros Para pensar Y te habla De seis tipos De pensamientos Que tú debes De contemplar Para tomar Decisiones Y que puede ser Muy Puede estar Muy enfocado En proyectos Te recomiendo Ese libro A tu orden Preguntan Preguntan Varias personas Cómo se llama El libro Me imagino Que es el que usted Terminó de realizar Maestro Si El libro Que va a salir Pronto El mío Se llama Quédate conmigo Las tres principales Causas de la rotación Todavía no lo van a encontrar Porque todavía no está publicado Yo creo que la publicación Va a ser Entre Si todo sale bien Entre septiembre Y octubre Eh Y El autor Del libro anterior De los seis sombreros Para pensar Es Edward de Bono Hablan de ¿Cuál es el autor? Quédate Bueno Soledad Escribe Que es Quédate conmigo Ah Los seis sombreros Para pensar Y decía Marta Laura El libro Sobre Me imagino Que es El referente Como aquí Estoy tratando De hacer el seguimiento En el chat Indica Cómo motivar A personas Que suelen Postergar decisiones No sé si Se refería A ese Tema Para motivar A las personas A que tomen Decisiones Bueno Hay varias estrategias Una de ellas Tiene que ver Con Con retroalimentación Hay personas Que no se dan cuenta Cómo han estado Postergando Las cosas Entonces Hay toda una Metodología De retroalimentación También hay todo Un proceso De coaching También se les puede Dar coaching Para motivar Y para que se den Cuenta Sobre Cómo motivar A la toma De decisiones Algunas personas Como ustedes Lo escribieron En las diferentes Preguntas Pues es Esta incertidumbre Es este Parálisis De tomar La decisión Entonces Algo que a mí Me ha ayudado Mucho Es A ver ¿Cuál es el peor Escenario? Y pensar Sobre el peor Escenario ¿Cuál es el peor Escenario De esto? Ok El peor Escenario Es eso Bueno Prepárate Para eso Y toma La decisión ¿Cómo puedes Contrarrestar? Entonces Cuando hablamos De cuál es El El peor Escenario Nosotros nos Podemos enfocar En tratar De estar Preparados Para ese Peor Escenario Y de esa Forma Nos puede dar Más tranquilidad Y estar más Enfocado En poder Tomar la Decisión Muchas gracias Hay varios Comentarios Como todavía Tenemos un poco De tiempo Me voy a tomar La libertad De leerlos Muchas gracias Por Por la conferencia Muy dinámica Si se me pierde Gracias Excelente Conferencia Gracias Por esta conferencia Estuvo muy divertida Dinámica Muchas gracias Gracias por la conferencia Y así Tenemos varias Hay uno Que comentó Me gustaron Mucho De las dinámicas Gracias por la conferencia De parte de María Laura Rodríguez Fue muy dinámica Con mucho Conocimiento Dominio Del tema Y Paola Irá Y Paola Rodríguez Dice Muchas gracias Muy interesante Dorcas González Díaz 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 Ricardo Pérez Muchas gracias Por la conferencia Y así Hay varios Comentarios Acerca De De lo que Les pareció Su conferencia Realmente Maestro Muchísimas gracias Por su tiempo Por su experiencia Por esa pasión Y esa energía Que nos transmitió Durante todo Toda esta Hora y media Realmente Fue muy De mucho Aprendizaje La conferencia Y es cuestión De De aplicar Cada una De De las técnicas Que nos Hizo el favor De compartir No sé si alguien Guste Tomar el El micrófono Hay otros Comentarios Que están surgiendo Ahorita en el chat De parte de Juan Aguilar Gracias por compartirnos Sus relevantes Y útiles Conocimientos Maestro Daniel Garza Leal Liliana Erika Muchas gracias Por esta aportación Yo creo que Muchos antes La falta de ventas Nos hemos tirado A postergar Y al miedo De poner en marcha Estrategias Por el temor Al futuro cercano Muy interesante Alexa Reza Del Castillo Demasiado interesante Muchas gracias Por compartir Su conocimiento Soledad Guerrero ¿Podrían compartir La presentación? Sí Soledad Te llega junto Con la constancia De asistencia Y la liga De grabación Elizabeth Ochoa Muy interesante Muy dinámica Para aplicarlo En nuestro trabajo Y en nuestra vida Y no tener miedo A la toma de decisiones Igual Isaac Andrés Muy interesante Se agradece Esta clase De información Felicidades Muchísimas gracias De verdad Maestro Agradezco Agradezco A todos los participantes Asistentes A la conferencia Con su activa participación El día de hoy Creo que generamos Un ambiente Muy grato De mucha energía Positiva Y eso lo Lo transmitió A través de De todas las encuestas Que estuvimos viendo Muchísimas gracias Maestro Daniel No sé si guste Decir unas palabras Antes de ya cerrar La conferencia Solamente Recuerden que todo va a pasar Todo va a pasar Esto también va a pasar El chiste es Te vas a activar Ya que activen Todas las industrias O estás generando Ahorita algo Para que cuando arranques Arranques con todo Porque si apenas Cuando se arranque La industria Tú vas a empezar Bueno y ahora ¿Qué voy a hacer? No ¿Sabes? ¿Qué cosa nueva Te está subiendo? ¿Qué cosa nueva Vas a hacer? Y arrancar De inmediato Así como De cierta manera Yo ya tengo listo Terminado el trabajo Quiero tenerlo listo Para hacer El lanzamiento Y todo Cuando esto reactive Y ese va a ser Como que la bandera Para los próximos meses Pero tú ¿Qué estás haciendo En relación a tu negocio A tu escuela A tu familia? Aprovecha el tiempo Y toma las decisiones Que tengas que tomar En estos tiempos De incertidumbre Nadie tiene Con exactitud ¿Qué va a pasar? Pero aprovecha Mis mejores Muchas gracias Hay un comentario Que no quiero Perdón maestro Hay un comentario Que no quiero dejar pasar Que lo acaba de escribir Claudia Medina Mil gracias A todo el equipo Que hizo esto posible Hermoso regalo Al doctor Daniel Garza Que toda esta dedicación Se le multiplique En bendiciones Y la realización De todos sus sueños Qué bonito mensaje Gracias Claudia Muchas felicidades No soy doctor Pero te lo agradezco Claudia Sí Muchas gracias De verdad Por dejar estos comentarios En el chat Por su participación Su asistencia Los seguimos motivando A que participen En las conferencias Que serán todo este mes De mayo Para la contingencia Que tenemos Realmente aprovechen Investiguen Investiguen Estamos abiertos A sus comentarios Tienen en diferentes Campus De la Universidad Del Valle de México Las coordinaciones De la incubadora Para que se dirijan Con ellos Nos hagan saber Cuáles son Sus opiniones Al respecto Igualmente Nuevamente Maestro Daniel Garza Muchísimas gracias Gracias a A Ángel Que de la incubadora Cumbres De Campus Cumbres A Jimena Y a Maideli Que nos apoyaron Durante toda La conferencia Igualmente A nuestra Directora nacional La doctora Aime Gutiérrez Que es la directora Nacional De la red de incubadores De UVM Muchísimas Muchísimas gracias A todos Un abrazo A la distancia Que estén bien Gracias 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 Igualmente Buena conferencia Gracias Buena conferencia Muchísimas gracias Gracias Bendiciones Bye Bye Hasta luego Profe Dios le bendiga Bye Igual Igual Gracias Profe Muy amable Hasta luego Gracias Espero ver Gracias Gracias.